Sus manos se encuentran muy ocupadas justo en el momento en que necesita importantes instrucciones. No sería ideal tener la página apropiada frente a sus ojos solo con pedirlo. Es exactamente lo que la realidad aumentada hace para trabajadores en una ajetreada planta. Funcionarios de Apex Labs en Herndon, Virginia, en las afueras de Washington, D.C., dicen que su programa operativo, Skylight, puede ser ajustado a los requerimientos del usuario, según Aaron Tate, vicepresidente de la compañía. Trabajamos en cuatro áreas principales, gente que crea cosas, gente que mantiene equipo, movedores de material, al igual que los que monitorean procesos existentes. La información es obtenida con una pasada e ingresada en uno de sus mandos o con comandos vocales. Realmente reconoce mi voz. Veo la lista de comandos que puedo iniciar y puedo navegar a través de mi proceso de trabajo completamente sin las manos, aún en ambientes ruidosos. Sin la necesidad de libros, laptops o computadoras, los trabajadores tienen la mayor libertad de movimiento, aumentando la eficacia y seguridad en el trabajo. El programa Skylight trabaja con varios lenguajes y es compatible con varios tipos de pantallas de realidad aumentada, por lo que pronto podría uno ver estos anteojos como un aparato necesario. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.